Ahí, Guajiro, yo quiero volver con Pantaleón En caballos blancos no vuelve a volar Aunque ahora tenga un nuevo cariño En medios de llantos guardará el suspiro Quisiera olvidar, pero no has podido Tendrás que llorar, soñando conmigo Tendrás que llorar, soñando conmigo Para que no tengan que verte llorar Trata de olvidar tu viejo cariño Y a ese miribar Que ahora es tu marido, tendrás que besar Piñendo cariño, pero has de llorar Soñando conmigo, tendrás que llorar Soñando conmigo Por el pequeñuelo, siguen los suspiros Porque ese pañuelo es demasiado fino No dispensa el duelo, pero te has perdido Siguen los recuerdos Soñando conmigo, tendrás que llorar Soñando conmigo, tendrás que llorar Soñando conmigo Soñando conmigo Para que no tengan que verte llorar Trata de olvidar tu viejo cariño Y a ese miribar Que ahora es tu marido, tendrás que besar Piñendo cariño, pero has de llorar Soñando conmigo, tendrás que llorar Soñando conmigo Tendrás que olvidar tu viejo cariño Esoñando conmigo Arratido Quareunamente Gracias.